Recuerde usted que le comentamos hace unos minutos que había surgido un nuevo incendio en Sierra Hermosa. Pues no es un nuevo incendio, es el mismo que había empezado en Cuauhtémoc, que brincó al Cañón de San Lorenzo y que va avanzando hacia Sierra Hermosa. Y bueno, pues le hablamos al alcalde de Arteaga para que nos informe cómo está este tema y qué se está haciendo y ya hay trabajo al respecto. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, Kichu, y a todos los que nos ven y nos escuchen en tu programa. Gracias, alcalde. ¿Cómo está el tema ahí? El incendio ahorita que va llegando a Sierra Hermosa. Lo que viene cierto es el que viene de Cuauhtémoc, municipio de Saltillo, pero se viene expandiendo por la misma franja de la sierra. Viene con rumbo al oriente, al sur de nuestro municipio, y donde viene ingresando este incendio es en las tierras del uso común del ejido, del núcleo ejidal de los compañeros que son de allá de Sierra Hermosa. Pero aún está en una parte muy alta, está todavía alejado del asentamiento humano, de la población de ahí, de la comunidad. Sin embargo, tenemos cuatro días ahí trabajando con el apoyo del gobernador y con algunos empresarios o propietarios de algunos ranchos cercanos allá a Sierra Hermosa, en esta zona. También el fraccionamiento campesco de Pino Real está apoyando ahí con maquinaria. Y estamos haciendo brechas, brechas cortafuegos de 12 metros. Ahorita llevamos ya cerca de un kilómetro ochocientos de forma lineal de sur a norte para poder impedir que llegue el incendio que viene de allá de Cuauhtémoc. Esa es la primera brecha. Ahorita por la mañana, seis y media de la mañana, se comenzó a hacer la segunda brecha, que es 120 metros al poniente, rumbo a Saltillo, para poder ir cortando el fuego con el avance que trae. Como te mandé hace rato las imágenes, ahí es donde tenemos la línea. Hemos programado todo con, obviamente, con los expertos en la materia. Anda gente de medio ambiente municipal, anda de protección civil. Traemos también ahí la asesoría de un forestal muy bueno, que es el ingeniero Nava. Él nos está ayudando y diciendo por qué puntos son los que tenemos que brechar. No es solamente hacer brecha por hacerla, sino que sea realmente para cortar el avance del fuego. Muchos países que también sufren estos siniestros, como los incendios de aquí de la región sureste de Cuauhtémoc, la manera más práctica de poder cortar el fuego son las brechas. Digo, nuestros antecedentes también, ellos hacían brechas para poder cortar el avance del fuego. Oye, pues qué bueno que están asesorados por el ingeniero Nava. Es el bombero forestal más capacitado de Norteamérica y lo tenemos aquí. Y qué bueno que se está aprovechando la experiencia. Él estuvo a cargo de esta área en el gobierno del licenciado Enrique Martínez y Martínez, trabajando muy de la mano con el entonces director de fomento agropecuario, el doctor Salinas Aguilera. Y José Luis es de los más experimentados en este tema. Y bueno, pues ahí está el conocimiento y la experiencia de José Luis Nava, aplicándola con este trabajo tan importante que están haciendo. Estas brechas van a cortar el fuego en caso de que llegue hasta allá. Esperemos, esperemos que los pronósticos de lluvia se fortalezcan para este fin de semana y que vengan a ayudar, porque es un área preciosa y es un área muy tupida de pino, todo lo que es Sierra Hermosa. Sería lamentable que el fuego alcanzara esa zona. Pero qué bueno que ya están trabajando en el tema. Y gracias, gracias, alcalde, por tomarnos la llamada y por informarnos lo que sí se está haciendo para evitar que el fuego llegue a toda esa zona. Sí, no, muchas gracias, Chuchu, y a ti también comentarte nada más que el gobernador también ha intervenido. Ya hoy va a comenzar a hacer las descargas también del helicóptero. Ayer hizo una descarga el avión de ese día en la parte de Sierra Hermosa. Hoy de nueva cuenta, pero ya con retardante. Entonces, tenemos el gran apoyo del gobernador. Estamos ahorita unidos tanto en el municipio, el estado. La Sedena, que también nos está apoyando en otros puntos de los incendios, como es Carbonera. Pero aquí en el punto de Sierra Hermosa, lo que me da mucho gusto es que los propietarios de ranchos, de cabañas, se están sumando con nosotros también para que todos juntos podamos impedir el avance del fuego. Pues hay que sumar a todos los propietarios de todos los fraccionamientos que hay en la sierra, que colaboren, aunque en los puntos donde ellos están instalados no haya fuego. Es momento de unirnos para evitar que esto siga avanzando. Muchísimas gracias, alcalde, y estamos muy al pendiente. De nada, a la orden, Chuchu, y que tengan buen día. Gracias.